Ana Mercedes Carvajal y Jacqueline Aielo, investigadoras del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UCR, llevan meses trabajando en un proyecto de investigación que pretende fomentar el consumo de este peculiar tipo de maíz. Desde hace varios años en el CITA tenemos interés en rescatar alimentos olvidados que formaban parte de la dieta de nuestros abuelos y que ya las nuevas generaciones desconocen o no están acostumbrados a consumir. Entre estos está el maíz pujagua, cuyo nombre de hecho es desconocido para mucha gente fuera de Guanacaste o incluso de Punta Arenas, que es también donde tradicionalmente se ha consumido. El maíz pujagua aporta múltiples beneficios a la salud humana. Por un lado, al estar cargado de fibra, disminuye el riesgo de padecer cáncer de colon y por otro lado, su pigmentación morada lo convierte en antioxidante y regulador de la producción de insulina. El maíz morado es un producto alto en fibra que ayuda, beneficia muchísimo al tracto gastrointestinal. Además, tiene compuestos antioxidantes como son las antocianinas que le dan el color particular que tiene, morado, rosado o lila, y beneficia en muchos aspectos a nuestro organismo. Las investigadoras están trabajando en cuatro productos diferentes con la finalidad de que el mercado del maíz pujagua se ensanche y más personas se animen a consumirlo, ya que desde el 2008 el cultivo de este tipo de híbridos se ha visto reducido. Se ha desarrollado una mezcla para elaborar pancakes y waffles. Estamos estudiando la nixtamalización para elaborar tortillas. Eventualmente se pueden hacer chips también para consumirlos como snacks o boquitas. Y estamos desarrollando una tesis de posgrado en la cual se pretende elaborar una bebida instantánea. El maíz pujagua es cultivado principalmente en zonas como Nicoya, Santa Cruz, Carrillo y la Cruz de Guanacaste, y en algunos sitios de Punta Arenas. Se espera que esta investigación finalice en el 2020. ¡Gracias!